Mi nombre es Nancy Estela Castilla Gómez, me dedico en forma independiente a trabajar con una emisora online. La hicimos con la finalidad para darle voz a la discapacidad y para interlocutar con la sociedad. Por ti mujer a mí yo le vi muchos beneficios. Aprendí algo que no sabía hacer. Y lo que uno está aprendiendo y le están enseñando para uno le despierta, digamos, la curiosidad. También conocimos mujeres valiosas, nos reunimos mujeres muy valiosas con ideas diferentes. Y entonces eso me dio más ánimo para yo poder seguir adelante con este proyecto y la emisora. Usted ve que las mujeres que son adultas mayor, jóvenes, dicen que es artera. Si no aprendí de joven, no voy a aprender de vieja. Entonces la cuestión es que las mujeres no nos limitemos. Que tengamos en cuenta que hablamos del derecho a la información, de la educación, de la comunicación. Y estos programas y proyectos nos dan la oportunidad de empoderarnos de esos derechos. Lo mejor que podemos hacer es aprender de las tecnologías para mejorar la calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!